Si la Suprema Corte dice parcialmente inconstitucional, presidencia y ejecutivo dicen no acatamos, ¿qué, ministro? Bueno, pues tendremos una crisis constitucional y las consecuencias pues las tendremos que absorber y sufrir todos los mexicanos. ¿Cómo cuáles consecuencias? Bueno, las consecuencias es la falta de credibilidad en las instituciones que tenemos, sobre todo en las instituciones judiciales. Usted lo sabe perfectamente que un poder judicial dicta las resoluciones y no tiene la fuerza ni militar, ni policiaca, ni la fuerza física para imponer sus resoluciones. Yo creo que nosotros estamos en un país que ante la opinión pública siempre ha hecho énfasis y que estamos en un estado de derecho. Y aquí el estado de derecho quedaría para los libros de historia o para las anécdotas públicas. La misma presidenta la semana pasada dijo, pues hay que esperar a ver qué resuelvan los ministros. Seremos respetuosos, lo ofreció ella en su discurso de toma de posesión de la ley y sobre todo de los dictados de la Constitución. Si personas que no son capacitadas o no están capacitadas para entender este tema, creen que por razones políticas se van a someter a encuestas de popularidad, qué quieres o no quieres, pues es una cosa muy distinta de lo que establece el derecho. Hay que recordar, hay que recordar siempre que ante un juez, ante un juzgador, ante un tribunal, ante cualquiera que juzga, siempre hay una parte que no está de acuerdo con lo que se resuelve. Tengo esperanza, si sabemos de la prudencia que prevalece, la presidenta reflexione, los líderes de opinión entiendan que nosotros estamos de acuerdo en muchas cosas, en la elección popular de los ministros, que no lo analizamos por autocontención, elección popular de magistrados de la Sala Superior, la elección popular de los magistrados del Tribunal de Disciplina, desde luego, y las medidas de austeridad, estamos de acuerdo en la extinción del fideicomiso, la creación misma del Tribunal de Disciplina, con ciertas limitaciones y la posibilidad de apelar y impugnar alguna resolución para evitar alguna injusticia, y desde luego el establecimiento de los plazos para resolver algunos asuntos que le preocupan al Estado. Es un, usted lo decía y lo definía, como un proyecto eminentemente jurídico y político, político y jurídico, que lo que queremos es el bienestar de la sociedad. Para redondear, no está en la cabeza de ustedes como un escenario posible, que si se desacata en caso de que se vote a favor su proyecto, ustedes soliciten la remoción de la presidenta y los legisladores. No, para nada, por lo menos en la mía no, en la mía no, yo tengo confianza y como dice usted, es la confianza y el reconocimiento a que lo harán por México. ¿Pero si no pasa, ministro? Pues ya veremos qué hacemos, pueden pasar muchas cosas. ¿Este es un escenario posible el que le planteo? Es posible, es posible, pero no deseable. Y entonces, pues la posibilidad, como usted dice, existen muchas alternativas. Pero no se descarta, ¿no? No se descarta y yo no lo apoyaría. ¿Usted no lo apoyaría? No lo apoyaría, yo no estaría pidiendo tales cosas, porque sé que el país necesita tranquilidad, necesita seguridad, y yo creo que debemos buscar la armonía, debemos de buscar la mediación y la conciliación para arrancar este sexenio con un gran optimismo, como usted lo decía, presidido por una mujer social. Pues sí, hombre, deberíamos estar hablando de los programas de salud, de vivienda, de educación. De educación. Y de reformar muchas cosas para mejorar el futuro de las generaciones que nos van a sustituir muy pronto.